Sí, el apoyo de Guaral ha sido incondicional, también ha sido de Chancay y de muchas personas que han visto en Milco la oportunidad de ser representadas. Nosotros somos una ciudad, bueno, no una ciudad, en realidad un departamento con mucho linaje cultural, bastante valioso, y Milco lo único que hace es reafirmar eso y ponerlo ante los ojos del mundo. Para mí es una dicha haber podido yo tener la idea para que ustedes pudieran ser representados. Siento muy orgullosa de eso. ¿Cómo te sentiste en el momento en que dijeron Milco es el ganador? Ver el diseño convertido en 3D, la presentación oficial fue como cuando ves a tu hijito la primera vez, es hermoso, es darle vida ya al personaje, fue una de mis metas realizadas. ¿Cómo no haces la idea de presentarte, digamos, con Milco y? Yo soy diseñadora gráfica y allá en el 2011 llevé un curso llamado Iconografía en Cenati. El curso justo me hizo tocar toda la parte gráfica de las distintas culturas que hay acá en Perú, lo cual es algo bastante bonito, no todos los lugares lo dan. Y ahí fue donde conocí la estatuilla del Cuchimilco y me enamoré de lo que significaba. Me gustó bastante la forma antropomorfa que tenía y los distintos detalles que tenía la cultura de Changá de diferencia de otras. ¿Cómo le decís participar en este concurso? Bueno, la idea del Cuchimilco siempre la tuve en mi cabeza, por así decirlo, desde el 2011, imagínense. Y a dos días de que termine el concurso lo veo por Facebook. Y justo ahí decía, o sea, los requisitos que había, decía que querían una mascota que le dé la bienvenida a los hermanos de los juegos. Y yo dije, el Cuchimilco significa, o sea, siempre para con sus brazos abiertos, dándole la bienvenida a las cosas buenas. Y yo dije, ok, tengo que hacer el Cuchimilco. Y ahí fue como comenzó la historia del Milco. Andrea, en tu círculo de jóvenes, luego de esta participación, tal vez les causó extrañeza, cómo así una joven se identifica con algo de nuestra historia. ¿Cómo manejaste este tema? ¿Cómo has comunicado a tu círculo de jóvenes? Bueno, yo me considero una persona que ama bastante su patria. Siempre he tratado de valorarla dentro de mis posibilidades lo más que he podido. Comento que allá en Cenati afirmo mucho la identidad peruana. Si usted llega a visitar alguna vez el área donde yo he estudiado, prácticamente todo el edificio está lleno de iconografía peruana. Lo cual es algo que tal vez uno va, en tres años que ha ido, también se queda grabado. Es como que cuando decidí concursar de frente, pensé en el Cuchimilco. Fue también ese amor que te daban por tu tierra, que justamente lo hace relucir. Y gracias a Dios ha sido reconocido ahora Milco como la mascota oficial. ¡Qué felicidad! ¿Cuántos países van a ver la iconografía? En realidad los juegos son panamericanos, pero van a ser a nivel mundial. A nivel mundial, es la representación. Ya quedó grabado en la historia del Perú, el Cuchimilco como la mascota de los Juegos Panamericanos. ¿Por qué Guaral es tu primera presentación pública y elegiste Guaral? Por el cariño especial, por el apoyo que me han brindado en todo este tiempo. Siempre han confiado en mí, en lo que significaba Milco. Milco se han visto representados y se han sentido orgullosos de poder llevar a Milco ante los ojos del mundo. Yo creo que si también Milco ha llegado a ser el ganador ha sido por todo el esfuerzo que ha habido, patrocinándolo, gracias a Ahora Guaral, que también lo fomentó bastante. Trató de que llegue a todos los rincones, de todo Lima. No puedo más que agradecer y por eso que mi visita acá es creo que una de las más principales, devolviendo también todo el cariño y el afecto que me han brindado en este tiempo. ¿Para espera de repente un reconocimiento en Guaral de las autoridades? Si se da sería bonito, ¿no? Yo de por sí ya estoy bastante agradecida con todas las personas que me han apoyado. El cariño, la calidez que recibo por parte de todos los guaralinos, por haber sido la creadora de Milco, ya para mí es algo invaluable. ¿Con quién recibiste este triunfo anoche? ¿Con quién estaban en tu entorno, tu familia? Con toda mi familia, con toda mi familia. Qué bendición, en verdad, poder haber visto a mi familia reunida después de tiempo. Para mí, Milco, no solo ha significado todo lo que ustedes han visto, sino que de manera personal también he podido sentir el calor familiar que tanto había añorado. Andrea, ¿qué deciros de repente a los jóvenes que, así como tú, vienen participando y de repente pueden cumplir también sus sueños? Que sigan perseverando. Yo, todas las personas tienen un momento donde flaquean. A veces, por ejemplo, si comento de manera personal, tuve un profesor de diseño, justo el que me enseñó iconografía, que me dijo un día, ¿tú qué haces estudiando diseño? Me dijo, no deberías estudiar diseño. Así me dijo. Y yo me acuerdo que ese día me derrumbé, lloré. Lloré y decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy en cuarto ciclo, ¿qué estoy haciendo? Y me sequé mis lágrimas y dije, voy a seguir intentándolo, yo quiero ser diseñadora, yo voy a terminar. Y mira, ha pasado tiempo, he seguido practicando, he mejorado bastante, y bueno, lo único que puedo decir es que la perseverancia y la confianza que uno puede tener en su talento y en su trabajo, pueden lograr cosas raras. Habría que buscar ese profesor ahora. Ah, no, mi profesor está feliz ahora. Costaba la arquitecta a ver si diseñas el festival de Chanchalpalo. Ay, claro, ¿por qué no? Ya saben, yo soy diseñadora freelance, con mucho gusto puedo apoyar en todos los diseños que se soliciten. Andrea, por el parte de que el gobernador regional de San Martín te hará un reconocimiento en los próximos días, ¿qué decir? Ay, quiero agradecerle por tal honor, en realidad, y como digo yo ya, de por sí, para mí es un honor poder venir y recibir el calor de toda la población, y bueno, muchas gracias. ¿Qué le dirías a la alcaldesa de Guaral, Ana Kobayashi? También le quiero agradecer, sé que también ha habido apoyo, y bueno, esperando el mejor recibimiento que se puede dar, yo como digo, la calidez que ya tengo ahorita, para mí es la mejor distribución. No le tarde que nunca lo recomiendo. Gracias. Gracias.